Frutas como el jocote, el mango, la grosea, la papaya y todos los ingredientes que usted pueda utilizar para hacer su almíbar en casa, están a precios favorables. Según comerciantes, los precios varían entre los 40 y 60 córdobas las bolsas que contienen dos libras de estos productos. Se venden bastante, amor. Bastante. Es el tiempo de los jocotes y de los mangos y de los aguacates. ¿Y el almíbar? El almíbar de la Semana Santa. Pues yo los miro favorables, favorables los precios, amor. Los precios varían en Semana Santa y quizás aumenten. Por eso debería comprar desde ya las frutas que utilizará para hacer su almíbar. Estos productos usted puede conservarlos si los lava antes de guardarlo, separe alimentos para optimizar la conservación y recuerde que no todas las frutas necesitan refrigeración. Con cámaras de Ernesto Alaniz en Impacto 11, Ana Gabriela Ugarte.